Amigos televidentes de Canal 13, de eso es que yo estaba hablando. Ese tipo de talento que mueve mi corazón y seguramente el de ustedes también. A continuación voy a presentar e invitar a dos personas sumamente importantes en el ámbito de la música en Nicaragua. Y estos son Mario Sacasa y Luis Maik. Démosle la gran bienvenida y un gran aplauso, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por venir de este año con esta ONG Futuro de Nicaragua, que trabajamos en los sectores más necesitados del país, con proyectos culturales, con brigadas médicas, sillas de ruedas. Y he tenido la suerte de trabajar con muchos de los colegas que están aquí esta noche, pues en proyectos culturales. Y tengo esa bendición de trabajar en algo que me encanta, no tanto la música, pero también la Fundación Futuro de Nicaragua. Eso se merece un fuerte aplauso, damas y caballeros. Fuerte aplauso, por favor. Y ahora tenemos a otro personaje muy, muy también interesante. ¿Y por qué digo interesante, Luis Maik? Porque esta noche otro de los objetivos es presentar la versatilidad del nicaragüense como músico. Contanos, Luis Maik, ¿cuál es tu género? Urbano. Urbano, excelente. Quisiera saber si vos me podés acompañar a mí. Yo te voy a hacer un beat y vos podés hacer alguna improvisación sobre estas fiestas tan alegres que estamos pasando ahora. Muy bien. ¿De acuerdo? Claro. Vamos, listo. Vámonos. Ok. Hoy, solo abre tu corazón y regala un juguete de amor. Hay muchos niños en la calle, por eso canto esa canción. Solo ponte a pensar, cuántos niños no podrán jugar. Con un juguete solo van a soñar. Es tu momento, se lo tienes que dar. Ya. ¡Bravo! Excelente. De eso, damas y caballeros, es que yo hablaba. Y ahora los dejo con El Niño del Tambor. El camino que lleva a Belén Acá está el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su bebé, le traen regalos en su humilde surrón, ropo pompón, ropo pompón. El niño Dios. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera. Yo quisiera poner a tus pies, algún presente que te agrade, Señor. Y no puedo. Y no puedo. No puedo. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. No puedo. No puedo. Nada mejor que hay que puedo ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor, ropo pompón, ropo pompón. Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. Yo voy marcando con mi viejo tambor. Yo voy marcando con mi viejo tambor. Gracias.